Son el reflejo de un ayer, mariposas de cristal, como una nube van flotando sobre el tiempo. Me han dado la tranquilidad, vinculada al corazón, bebiendo el néctar de la vida con mi sangre. Entre flores, la bucelia, vamos a esconder, mil historias de cumplicidad. Te hace conmigo un círculo eterno y un estorbo para cerrar nuestro camino. Y no somos uno como ayer, seré un eterno seguidor, mariposas de cristal, como las alas transparentes en tu espalda, sobre las piedras caminar junto a la resignación, es un futuro que no existe junto a ustedes, entre flores de budelia, vamos a esconder ayer, mil historias de cumplicidad. Tras él conmigo, un círculo eterno en el camino está esperando, que crucemos, somos Como ayer Que de peso que doy Siempre está acompañado Por mis bellas mariposas Traes ahora conmigo Un círculo eterno Nuestra senda está esperando Que crucemos sobre el fuego Como ayer Traes ahora conmigo Un círculo eterno Nuestras amas Van unidas Como hermanos Sobre el tiempo Una vez más 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 Más